Recuerdo la belleza de sus ojos Y su hermosura que jamás olvidaré Por confiar en ese amor que con el tiempo Me dejaría como un lugar sin ser Me acuerdo cuando siempre me decía Que jamás ella me iba a abandonar Pero olvidé que Dios nos da la vida Y que también Dios nos la quitará Cuentando en mi corazón Por no corresponderle Y olvidar que a mi amor He perdido para siempre Recuerdo la belleza de sus ojos Su hermosura que jamás olvidaré Por confiar en ese amor que con el tiempo Me dejaría como un lugar sin ser Me acuerdo cuando siempre me decía Que jamás ella me iba a abandonar Pero olvidé que Dios nos da la vida Y que también Dios nos la quitará Fue tan cruel mi corazón Por no corresponderle Y olvidar que a mi amor He perdido para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!